Un gas se difunde cuatro veces más rápido que otro, es decir, la velocidad de un gas es cuatro veces la velocidad de otro gas. Sabiendo que el peso molecular, me dice, del primer gas, o sea, peso molecular uno, es igual a dos gramos mol, pregunta el peso molecular del segundo gas. Recordemos la ley de difusión de graja, que es velocidad uno entre velocidad dos, y aquí tenemos el peso molecular del segundo gas, y abajo el peso molecular del primer gas. Puedes anotar una raíz cuadrada para todo, o por separado, igual es lo mismo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar los valores y despejar peso molecular dos. Velocidad uno es cuatro veces la velocidad número dos, abajo tenemos la velocidad número dos, peso molecular dos es mi incógnita, y peso molecular uno vale dos gramos por mol. Las unidades las vamos a anotar al final. Entonces, esto se va a simplificar. Recuerda que si la raíz lo puedo anotar una sola, o para ambos es lo mismo. En este caso me conviene anotarlo como una sola. Así, de esta manera. ¿Para qué? Para luego de esta expresión, fíjate, ya le voy a dar la vuelta, peso molecular dos entre dos en raíz cuadrada, y aquí me quedó el cuatro. Vamos a elevarlo al cuadrado a ambos lados, y tenemos que la masa molecular o peso molecular dos, aquí tenemos cuatro al cuadrado de dieciséis, aquí solamente me quedaría ya el dos, que lo podemos multiplicar al otro lado, y hacemos el cálculo correspondiente, dieciséis por dos, treinta y dos, recuerda que esto estaba a unidades de gramos por mol. Entonces, ahí tenemos la masa molecular del segundo gas. ¡ glorious! ¡Gracias! Gracias.